Ahora les voy a cantar Y los quiero saludar Con música de mi pueblo Pa' que la puedan gozar Es más bella Y ahora es más bella Sabroso, es más bella Y ahora es más bella Sabroso Yo puertorriqueña soy Lo digo con alegría Fue mi música poesía Para mí es la vida mía Es más bella Y ahora es más bella Sabroso, es más bella Y ahora es más bella Sabroso Con mis cuatro bien focao Y mi güiro repicao Ese es el sonido amigo Música de Puerto Rico El mapeyé Y ahora es mapeyé Sabroso 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 El mapeyé Que es sabroso No baila nada No baila al solto El mapeyé Y ahora es mapeyé Sabroso El mapeyé, mapeyé, para que lo baile lo vamos a hacer El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso Con su ruido bien copiado, cuatro bien afinado El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso Ay, lele, con esa ragaza tanto castigo Ay, lele, con esa ragaza tanto castigo El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso El mapeyé, 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 mapeyé El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso Yo puertorriqueña soy, lo digo con alegría El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso El mapeyé, de ahora el mapeyé, sabroso